¿En qué consiste esta reunión? ¿Quiénes participan? Bueno, nosotros queremos agradecerles fundamentalmente a las dos ONG que nos están apoyando, que en este caso es Compartir San Agustín y la Asociación Civil Servir, que están trabajando la temática de la no violencia, sigue el respeto y a la no discriminación, que es un programa que nosotros empezamos humildemente gracias a la Secretaría de Derechos Humanos y también a la Secretaría de Cultura, que estamos recorriendo todas esas escuelas cuyo objetivo es, vamos con una temática, la abordamos con una rutina de cuentos, de narraciones, de recreación, pero después le pedimos a la directora de la escuela que promueva un concurso de poemas, de poesía, relativa a esta temática y al ganador le vamos a dar premios en material didáctico, en excursiones, pero también vamos a trasladarlo a las comisiones vecinales, estamos trabajando todo el sudobeste y en esto es fundamental el trabajo que están haciendo las ONG en este caso Compartir San Agustín, que están promoviendo esta reunión, ya sea en los mismos vecinos, en las comisiones vecinales, todo el tiempo, aportando no solamente en forma material, sino también con una militancia plena, porque esta es una temática que tiene que trabajarse permanentemente, toda la zona sudeste estamos trabajando. Bueno, una acción muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Realmente nos reconforta poder acompañarlo en este proyecto al municipio y hacernos eco de todas las necesidades de la zona. Trabajamos en conjunto con las vecinales que nos han apoyado y hemos recorrido los colegios de la zona que, como ustedes sabrán, hoy en día eso es muy importante porque está muy en auge la violencia, la discriminación, la falta de respeto y bueno, queremos recuperar eso de nuestro humilde lugar y apoyando al municipio con este proyecto.